Música Quiero que tengan sus vilas abiertas en Efesios capítulo 1 Ya tiene tiempo que empezamos a ver esta carta a los Efesios Mi propósito es poder aprender lo más que podamos sobre esta epístola Y ya saben que no me gusta prometer cuánto tiempo voy a tardarme en algún material O en algún... bueno el mensaje sí hay que ser un poco más corto Pero cuánto tiempo vamos a estar viendo la carta a los Efesios no lo sabemos Conforme Dios nos vaya dando dirección Y ya hemos visto que el apóstol Pablo ha hablado al principio de su carta en el capítulo 1 Sobre algunas de las bendiciones que tenemos como hijos de Dios Hemos aprendido que Dios planeó la salvación Que esta salvación fue planeada desde antes de la fundación del mundo Y el propósito de Dios en este plan es que llegáramos a ser sus hijos Recuerden que ahí vimos que no todo aquel que está en este mundo es hijo de Dios Todos somos creación de Dios Pero para ser hijo de Dios uno necesita ser adoptado por Dios Y para ello es necesario ser redimido de nuestros pecados Ser perdonado de nuestras iniquidades Y esto solamente se logra a través de la obra de Cristo Jesús por nosotros en la cruz Entonces Dios planeó la salvación Planeó adoptarnos con el propósito de que fuéramos santos y sin mancha Esto es importante que no lo perdamos Porque mucha gente piensa que el propósito de Dios para salvar Es evitar que nos vayamos al infierno Ahora ciertamente un resultado de la salvación Es que no pasaremos la eternidad lejos de Dios Sino que pasaremos la eternidad con nuestro Dios Pero eso es un resultado El propósito principal de nuestra redención Es que seamos para la alabanza de la gloria de Dios Y para ello tenemos que vivir en santidad Porque es el propósito de Dios para nosotros Y Dios ha puesto en nosotros su Espíritu Santo Que Pablo decía en los versículos 13 y 14 de Efesios 1 Es la garantía de la redención que hemos recibido Entonces esto es lo que Pablo ha dicho Esas bendiciones de Dios Y obviamente hablar de esas bendiciones Lleva a Pablo a exclamar una oración de gratitud Y Pablo dice, si ustedes ven conmigo el versículo 15 Dice, por esta causa yo, dice Pablo Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Y de vuestro amor con todos los santos No ceso de dar gracias por vosotros Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones Noten que interesante Pablo acaba de dar un aspecto doctrinal profundo Sobre la salvación de Dios Y cuál es la respuesta de Pablo Orar Él agradece a Dios por causa de la salvación Y hermanos, cuando el creyente es expuesto A las doctrinas de la palabra de Dios Cuando el creyente es expuesto a las verdades de Dios Siempre va a haber en el cristiano Una expresión de gratitud Uno no va a decir Ah, pues que bonita enseñanza Que bueno Y está interesante Cuando uno ve la obra de Dios, hermanos Cuando uno puede ver la palabra de Dios Y ver lo grande de nuestro Dios El corazón simplemente exclama en gratitud Pablo lo está haciendo Yo doy gracias a Dios por ustedes, hermanos Los Efesios Porque es evidente la obra de Dios Lo podemos ver en sus corazones Lo podemos ver en su fe hacia Jesús Y en su amor para los demás cristianos Por eso doy gracias Y es cuando empieza esta oración Porque Pablo no solamente da gracias por ellos Sino que su oración consiste prácticamente En que los creyentes sigan creciendo en la fe Y eso también nos recuerda un punto importante De la vida cristiana Ok, Dios no nos salvó para librarnos del infierno Nos salvó para ser para su gloria Y por consecuencia Librarnos de la condenación eterna Pero en ello también Dios nos dio un propósito En esta vida Vivir en santidad Vivir para la gloria de Dios Es el propósito de nosotros como cristianos hoy Y tenemos que ir creciendo en ese conocimiento Tenemos que ir creciendo en esa obra de Dios en nosotros Pero al igual que nuestra salvación Hermanos, la salvación de nuestras almas No es algo de nosotros Si, yo llegué a creer cuando escuché el Evangelio Eso dice el versículo 13 Pero el creer en el Evangelio Es la respuesta de la obra de Dios en mi corazón Si yo llegué a creer en Dios Fue porque Dios abrió mis ojos Porque Dios abrió mi mente Porque Dios me permitió ver mi necesidad de Dios Y clamé por Él Clamé a Él De la misma forma Para seguir creciendo en la vida cristiana Necesito que Dios siga obrando en mi vida Si Dios no está obrando en mi vida No importa cuánto yo me esfuerce No importa cuánto yo lo desee La única forma de seguir creciendo Es a través de la obra de Dios en mí Y por eso la oración de Pablo Tiene que ver con eso Pablo no solamente dice Gracias a Dios porque nos salvó Y agradezco a Dios en oración Porque veo la obra de Dios en ustedes Sino que ahora Pablo ora Esos ocho días vimos algunas cosas Sobre la oración de Pablo Pero bueno, quiero que entiendan esto La oración que Pablo hace Él no ora por sanidad física Él no ora por prosperidad material Él no ora por ser librado de los problemas Él ora para que la obra de Dios Siga llevándose a cabo en la vida de los creyentes Y aún en ello Esta oración no tiene el propósito De cumplir con nuestros caprichos Porque vamos a darnos cuenta Que en esta oración Pablo ora Porque conozcamos las riquezas de su gracia Pablo ora porque podamos conocer a Dios Pablo ora para que podamos entender El poder que está en nosotros Hermanos, aún en ello No está enfocada la oración A cumplir con caprichos ¿Por qué Pablo pide estas cosas? Porque quiere que la voluntad de Dios Se lleve a cabo en nuestras vidas Entonces consideremos Una vez más la oración del apóstol Pablo Versículo 17 en adelante Estamos en Efesios 1, 17 en adelante Para que el Dios Pablo está orando Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de gloria Os dé espíritu de sabiduría Y de revelación ¿En qué cosa? En el conocimiento de Dios Primer cosa que Pablo pide en su oración Que lleguemos a conocer a Dios Ahora, el ateo dice que no hay Dios Simplemente no se preocupa No existe Dios, no haya nadie a quien conocer El agnóstico cree que sí existe un Dios Pero sin embargo que él está tan lejos Que es imposible conocerlo Déjenme decirle una cosa Dios existe La Biblia empieza con esta declaración En el principio Dios No explica La Biblia da por hecho Que Dios existe La Biblia jamás trata De demostrar la existencia de Dios Hermanos Porque la Biblia da por hecho Que Dios existe Y no es porque la Biblia lo diga Es porque Dios realmente existe O sea que si tú eres Agnóstico O si tú eres ateo Y dices Dios no existe O él sí existe Pero está muy lejano Déjame decirte Eso no hace la diferencia En quién es Dios Algún día todos estaremos Delante de él Para dar cuentas De nuestra vida Lo que sí es cierto Es que Dios es trascendente ¿Qué quiere decir esto? Que Dios Está tan infinitamente Es Perdón Es tan infinitamente Diferente a nosotros Que entendemos Que entender Que esa trascendencia Lo hace A él Único A veces queremos Queremos explicar a Dios De forma humana Queremos ver a Dios Como si fuera un amigo Como si fuera a nuestra par Y como si él pensara Como nosotros pensamos Y como si él actuara Como nosotros actuamos Cuando Dios es trascendente Hermanos ¿Qué dice la Biblia Sobre los planes de Dios? Que sus planes son tan lejanos Como lo está el cielo De la tierra Y cuando está tan lejano El oriente del occidente El pensamiento de Dios Está alejado de nosotros Él es trascendente De hecho Uno de los atributos de Dios Es la santidad Cantamos algunos cantos Que hablan de que Dios es santo Sin embargo Aunque si El término santidad Describe la pureza moral de Dios Él es santo En él no hay pecado Pero la palabra santo También implica Su naturaleza Completamente distinta A la nuestra Hermanos Dios no es como nosotros Él es diferente Él es Dios Dios creador Creador No creado Eterno Puro Nosotros Criaturas Finitas Con un principio Limitadas Él es trascendente No podemos conocer No podemos conocer a Dios Por nuestra propia sabiduría No podemos conocer a Dios Por nuestra propia inteligencia Por eso es necesario Que Dios mismo Se revele a nosotros Ahora Recuerden que estamos En este primer punto De la oración de Pablo Pablo está orando Porque tengamos este espíritu De sabiduría Y de revelación Para conocerlo a él Es lo que dice Versículo 17 En el conocimiento de él Entonces si Dios es trascendente ¿Cómo podemos conocerlo? No podemos meditar Y pasar tiempo meditando ¿Cómo será Dios? Porque Dios es trascendente La única forma En que podemos conocer a Dios Es que Dios se revele Que Dios se dé a conocer Y existen dos aspectos En los cuales Dios Se ha dado a conocer El primer aspecto Tiene que ver Con la revelación natural De Dios Y déjenme darle el otro Para que puedan ver La comparación Está la revelación natural De Dios Y está la revelación Sobrenatural de Dios En la revelación natural De Dios ¿Cómo lo vemos? Lo vemos revelado En la creación Ya dijimos Génesis 1 ¿Qué nos dice? En el principio Creó Dios Los cielos y la tierra El Salmo 19 1 nos dice Los cielos cuentan La gloria de Dios Y el firmamento Anuncia La obra de sus manos Tú puedes ver Todo lo que te rodea Y puedes llegar A una conclusión clara Existe Dios Me impresiona Cómo es que Todos estos avances Científicos Que nos permiten ver Desde cómo estamos Constituidos Las partes más pequeñas De nuestro ser físico Lo que podemos llamar El microcosmos Hasta el macrocosmos Ver hacia las estrellas Ver hacia los universos Ver hacia las galaxias Y ver Que no hay fin ¿Qué nos dice todo eso De la creación? Que Dios Existe Que hay un ser Que lo creó Que es todo poderoso Que es todo digno De adoración Hermanos Dios se ha revelado A través de la revelación De la creación El salmo El salmo 1.18 Pablo pone esto Diciéndolo de esta manera Romanos 1.18 La ira de Dios Se revela Desde el cielo Contra toda impiedad E injusticia De los hombres Que detienen Con injusticia La verdad Ahora Escuchen bien Lo que está diciendo Pablo Dios está Airado contra el hombre Por su pecado ¿Por qué? Versículo 19 Porque lo que de Dios Se conoce Les es manifiesto Pues Dios Se los manifestó Porque las cosas Invisibles de Dios ¿Qué cosas son? Su eterno poder Y su deidad Que Él es Dios Se hacen claramente Visibles Desde la creación Del mundo Siendo entendidas Por medio de las cosas Hechas Y escuchen esta última parte De modo Que no tienen Excusa ¿Qué está diciendo la escritura? Todo ser humano Sabe que existe un creador Puede ver en la creación El testimonio de Dios Está ahí Podemos entender Por lo menos Dos atributos de Dios En la revelación natural De la creación Lo primero es Que Dios existe Podemos ver su eternidad Pero también podemos ver Su deidad Interesantemente Aún cuando Dios Se ha revelado A todo hombre Aquí no importa Si fue a los mayas Si fue a las tribus Más remotas De la tierra Si es a la cultura O civilización Más avanzada Dios Se ha revelado En la creación Todos sabemos Que existe un creador Simplemente por lo que Está hecho Existe un creador Las cosas que nos rodean No son resultado De la casualidad O de un proceso Evolutivo De miles De millones De años Es el proceso Del mandato De Dios Al decir Se ha hecho Existe Dios Y lo que Pablo trata En Romanos 1 Es esto Que aunque los hombres Saben que existe un Dios No le honran Ni le glorifican Como tal Yo cuando antes Leía este pasaje De Romanos 1 Yo decía Bueno es que a lo mejor La gente si vio que Pues todo esto Fue creado por un ser Pero a lo mejor La gente no entendió Quien era Hasta que un día Un hermano Me ayudó a ver La frase que dice De modo que no tienen Excusa Que quiere decir eso La revelación De Dios En la creación Es tan clara Que va a ser suficiente Para traer a una persona A juicio En el día del juicio Si Hay gente a quien Dios Se la ha revelado A través de la palabra Y lo que trata Pablo En Romanos 2 Y 3 Tiene que ver Con la revelación escrita A los judíos Y Pablo pone A los gentiles Que no tienen ley Y pone a los judíos Que tienen ley En el mismo nivel ¿Por qué? Porque uno Ahí está Pablo Diciendo Teniendo la revelación natural Saben que existe un Dios Saben que existe Dios Y sin embargo No honran a Dios Ni le glorifican Eso va a ser un testimonio Contra ellos No hay excusa Porque Dios Se ha revelado En la creación Pero la revelación natural No solamente Se ha dado en la creación Sino también La revelación natural Se puede ver en la historia Hermanos Se puede ver La mano de Dios En la historia Tanto los sucesos Gloriosos Como aún Los sucesos trágicos Tantas veces Dios Declaró lo que iba a suceder Y no solamente Lo que iba a suceder A una persona específica Perdón Sino a toda una nación O naciones ¿Cuántas veces Dios hablaba a su pueblo De que él traería A una nación Los asirios Los babilonios Y Dios dijo Esto va a pasar Y sucedía Dios revelándose En La historia Dios se da a conocer A través de la historia Pero hermanos Una tercera forma En que vemos La revelación natural Es La revelación En nuestra conciencia Noten esto No solamente estamos hablando De que Dios Se ha dado a conocer En la creación Sino que aún Dentro de nosotros mismos Tenemos un sello Que Dios ha dejado Porque todo ser humano Ha sido creado Conforme a la imagen De Dios Y todos Aunque le llamamos Conciencia Nuestra conciencia Ese es el testimonio Y sabemos Que hay alguien A quien tenemos Que dar cuentas Tenemos entendimiento De lo que es bueno Y lo que es malo Sabemos lo que es bien Y lo que es mal Y en base a ello Tomamos decisiones ¿Quién puso ese sello En nosotros? Dios Nuestras conciencias Es la revelación Del Dios en nosotros Romanos 2.14 Dice la escritura De la siguiente manera Porque cuando los gentiles Que no tienen ley Hacen por naturaleza Lo que es de la ley Estos Aunque no tengan ley Son ley Para sí mismos Mostrando la obra De la ley Escrita en sus corazones Dando testimonio Su conciencia Y acusándoles O defendiéndoles Sus razonamientos Entonces La revelación natural No solamente se ha dado En la creación No solamente se ha dado En la historia Sino que nosotros mismos Dentro de nosotros Tenemos una ley Escrita Como dice Pablo Que da testimonio Acusándonos O defendiéndonos No necesitamos Trabar un curso Para saber Lo que es bueno Y lo que es malo Venimos con esa Déjame decirlo Venimos programados Para saber Lo que es bien Y lo que es mal Y eso es una revelación De Dios Sin embargo Aunque tenemos Esta revelación Natural La creación Nuestra conciencia Sin embargo Aún Esa revelación Natural Tan clara No es suficiente Para poder conocer A Dios Entonces No solamente Tenemos la revelación Natural Sino que tenemos También la revelación Sobrenatural Y en la revelación Sobrenatural Encontramos Primero que nada La revelación Escrita Dios decidió De forma Soberana Dejarnos Su testimonio En la palabra De Dios Todo lo que nosotros Necesitamos saber De Dios Está aquí Todo lo que nosotros Queremos saber Y aquello que es útil Para nuestra vida Está aquí En este libro La Biblia 66 libros Escritos por 40 autores En un periodo De 1500 años No contiene error El enfoque De la escritura Es claro Y es evidente Y déjenme decirles Que los que creen O que es importante Tener bien claro Y definido Lo que creemos Respecto a este libro Hermanos Porque lo que nosotros Creamos sobre él Sea bueno O malo Va a afectar Nuestra vida Va a afectar Nuestra predicación Va a afectar Nuestro vivir La palabra de Dios Dice en segunda De Timoteo 3 16 Toda la escritura Es inspirada Por Dios Y útil ¿Lo cree usted? Eso va a afectar Su forma de vivir Porque si usted cree Que este libro Que tenemos Es inspirado Por Dios Y es útil Usted va a pasar Tiempo en él Es la forma En que Dios Se ha dado A conocer A nosotros Nosotros no tenemos Que andar investigando Quien es Dios Porque aquí la Biblia Nos dice Quien es Dios Cuando alguien dice Yo adoro a Dios O como algunos han dicho Todos adoramos a Dios A nuestra manera Tenemos que ver A la luz De la palabra de Dios Porque puede ser Que yo no esté adorando Al Dios verdadero El Dios verdadero Está descrito aquí Va a afectar Mi forma de vivir Pablo le decía Timoteo Timoteo Predica La palabra Y Hebreos 4.12 Nos recuerda Que la palabra De Dios Es viva Y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra Hasta partir El alma Y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y disierne Las intenciones Y los pensamientos Del corazón Hermanos Dios se ha dado A revelar Dios se ha revelado Dios se ha dado a conocer A través de su palabra Por eso Dios Nos dejó su palabra Por eso es que la abrimos Cada ocho días Que nos reunimos Por eso es que pasamos Tiempo en ella Porque es en ella Donde nosotros Encontramos quien es Dios Ahora No nos perdamos De nuestro tema Estamos hablando De la oración de Pablo Pablo en Efesios Dice hermanos Ya que Dios les ha salvado Yo pido que Dios Les ayude a conocerlo A él Y la única forma De conocer a Dios No es viendo la naturaleza O viendo nuestras propias Conciencias Necesitamos sus revelaciones Especial A través de las Escrituras Pero la revelación Máxima de Dios Es la revelación Que se ha dado En Jesucristo Jesucristo La palabra viva El verbo Encarnado En el Evangelio de Juan En el capítulo 1 Versículo 1 La escritura nos dice Lo siguiente En el principio Era el verbo El verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Versículo 14 Y aquel verbo Fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad Y el versículo 18 A Dios La única forma De poder conocer a Dios Adelante pasen La única forma De poder conocer a Dios Es a través De Cristo No es a través De un ritual Místico No es a través De algún tipo De trance Es a través De la persona De Cristo Jesús Sin Cristo Sin Cristo Es imposible Conocer a Dios Él es El tener una relación Con Cristo Es tener una relación Con Dios Sin Él No podemos Conocer a Dios Juan 17 3 Nos recuerda Jesucristo decía Esta es la vida eterna Escuchen esto Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado Esta es la vida eterna Conocer A Cristo ¿Y a quién? Y al Padre Pero la única forma De conocer al Padre Es a través de Cristo Pues noten que esto Va en contexto Con lo que Pablo Está diciendo Porque Pablo Está orando Yo oro Porque ustedes tengan Sabiduría Y que Dios Se dé a conocer A ustedes Está hablando A creyentes A gente que ya Tiene una relación Con Cristo A gente que ya Ha escuchado el Evangelio Y que ha creído en Él Y que han sido sellados Por el Espíritu Santo Hermanos No queda ahí No queda en esa obra Inicial de nuestra salvación Tenemos que seguir Creciendo en el Señor Y la primera cosa En la que necesitamos Seguir creciendo es En conocer Más A Dios ¿Ya lo conocemos? No Conocemos a Dios Pero necesitamos Crecer más en Dios Ahora es cierto Hace ocho días mencioné Nunca podremos Conocer a Dios En plenitud Porque Él es Dios Él es más alto Que nosotros Pero cada aspecto De nuestro Dios Que podemos conocer El que podamos entender Un poco más De su gracia El poder entender Un poco más De su misericordia El poder entender Un poco más De su justicia Va a afectar Va a afectar Nuestra vida Conocer Más a Dios Es uno De los propósitos Por los cuales Dios nos ha salvado Y quizá Hay muchos cristianos Que si han creído En Cristo Ya Ahí se quedaron Ya no han crecido Y pasan los años Y siguen en el mismo lugar Y Pablo dice No Yo oro Porque ustedes Sigan conociendo Más a Dios Déjenme decirles Una cosa más En este primer punto La ignorancia de Dios Es lo que lleva A una persona A vivir Lejos De Dios Déjenme decirlo otra vez La ignorancia De Dios Es lo que lleva A una persona A vivir Lejos De Dios Vean conmigo Lo que dice Gálatas 4.8 En Gálatas 4.8 La escritura dice De la siguiente manera Gálatas 4.8 Dice Pablo Ciertamente En otro tiempo No conociendo A Dios Servíais A los que Por naturaleza No Son Dioses ¿Pueden verlo? ¿Qué es lo que pasó Con la gente? ¿Por qué es que La gente adora Ídolos ¿Por qué la gente Se aparta En pos de Dios Es ajenos? Porque no Conocen ¿A quién? A Dios Hermanos La diferencia La diferencia En la vida De una persona La transformación Y el cambio Que viene a la vida De una persona Radica en esto Que pueda Conocer A Dios Y no solamente ¿Por qué Porque ellos Porque ellos Porque ellos Están adorando A Dioses 19 Dios, ok, pudieron entender algo de Dios, su deidad, su eternidad, pero en lugar de vivir de acuerdo a esa revelación, en lugar de tomar ese conocimiento de Dios y aplicarlo a sus vidas, noten lo que la escritura dice, Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y escuchen bien, Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entiendan lo que está diciendo Pablo, y obviamente está hablando de la revelación natural, pero podemos aplicarlo también a la revelación sobrenatural de la palabra de Dios. ¿Es importante conocer a Dios? ¿Qué tan malo es no conocer a Dios? Pero no lo apliquemos solamente a la gente que nunca ha escuchado el mensaje del Evangelio y ha entregado su vida a Cristo, vamos a aplicarlo a nosotros como cristianos, que somos hijos de Dios y que simplemente no queremos crecer en el conocimiento de Dios. ¿Crees que eso va a afectar tu vida? Algunos dirían, pues total ya soy cristiano, ya voy al cielo, ¿qué problema puede haber? Escuchen lo que la escritura dice. Esta gente con una revelación natural, entendiendo que Dios existe, en lugar de honrarle, en lugar de vivir para Él, en lugar de darle la gloria, en lugar de darle gracias, empezaron a confundir la verdad de Dios, ¿y qué empezaron a adorar? Ídolos, hombres, aves, reptiles, cuadrúpedos. Hermanos, cambiaron la gloria, como dice Pablo en el versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible para adorar criaturas. No adoran a Dios, el hecho de que ellos conozcan algo de Dios, pero que ignoren ese conocimiento, que hagan a un lado la grandeza de Dios, lleva al hombre por naturaleza a honrar a otros dioses. Y obviamente eso lleva a vivir también lejos de los parámetros de Dios. Vean lo que dice el versículo 25. Cambiaron, ¿qué cosa? La verdad de Dios. Y recuerden que la verdad de Dios es la que nos lleva a conocer a Dios. Pero ellos, ¿qué hicieron? Decidieron cambiar la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y nosotros decimos, bueno, es que en el asunto de la evolución todo va mejorando. Todo va para bien. No. La realidad de la naturaleza humana es que no estamos evolucionando. Estamos devolucionando. O, en otras palabras, una regresión. No vamos hacia arriba. Vamos hacia abajo. La ignorancia de la revelación de Dios, la ignorancia de quién es Dios, nos va a llevar a alejarnos cada vez más y más y más y más de Dios. Yo creo por eso la oración de Pablo era de esa forma, ¿no? En esta oración donde dice, yo oro porque ustedes tengan conocimiento de Él. Porque el conocimiento de Dios, conocer más a Dios, afecta a tu vida. Y esta gente, inclusive entendiendo un poco de quién es Dios, dice la escritura que cambiaron la verdad de Dios, decidieron sustituirla por la mentira. Y no solamente encontramos que esta gente, en esa distorsión de la verdad de Dios, en ese torcer la realidad de quién es Dios, se encuentran adorando ídolos. Sino que noten hacia dónde lleva ese camino. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ignorar a Dios, lleva a la humanidad a ser mejor. No. ¿Qué es lo que hemos visto en este país en los últimos 20, 30 años, 40 años? Cuando se están buscando reglas en donde Dios quede fuera. Vamos mejorando, ¿verdad? ¿Estamos siendo una mejor sociedad? ¿Estamos siendo mejores personas? No. El asunto se va degenerando. Vez tras vez. Versículo 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y noten que no está diciendo la Biblia, Dios los hizo hacer eso. Está diciendo la Biblia, simplemente Dios los dejó. ¿No quieren saber nada de Dios? Adelante. ¿Y qué dice el versículo 29? Estando entonces ahora atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenas de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Y usted dirá, bueno, nada de eso soy yo. La lista sigue. Murmuradores. ¿Alguna vez han murmurado? Detractores. Aborrecedores de Dios. ¿Alguna vez aborreció a Dios? Injuriosos. Soberbios. Altivos. Inventores de males. Este sí no, nunca ha cumplido usted con este, ¿verdad? Desobedientes a los padres. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Escuchen esto. 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, Que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también, ¿qué hacen? Se complacen con los que los practican. ¿A dónde voy con todo esto? Hermanos, ignorar quién es Dios, ignorar a Dios, tiene consecuencias en tu vida. Si eres cristiano, tú sabes quién es Dios. No solamente tienes una revelación natural, no solamente puedes ver a través de la creación que existe un Dios. Tú le has conocido porque un día le entregaste tu vida. Un día tú decidiste, en el Señor le dijiste, Señor, yo quiero que tú seas el dueño de mi vida, limpia mis pecados, limpia mi vida, y llegaste a ser hijo de Dios. Pero ahora tú te has olvidado de lo que implica eso. Dices que eres cristiano y no te importa absolutamente la palabra de Dios, ni te importa vivir para Él. Te alejas de Él y no buscas crecer en Él. Y piensas que todo está bien. Inclusive la Escritura dice, sabes que existe un juicio. Sabes que Dios existe y sabes que todos los que pecamos, todos los que nos alejamos y que no queremos nada con Dios, vendremos un día a traer cuentas. No solamente lo haces. No solamente vives en el pecado. No solamente estás alejándote de Dios, sino que te complaces en ello. Lo buscas, lo anhelas, lo quieres. ¿Cómo es posible que alguien que un día conoció a Dios y su gracia infinita, quiera estar viviendo aún en el pecado? Por eso es que Pablo oraba por los Efesios. Y no solamente decía, doy gracias a Dios porque ustedes fueron salvos por Dios. Sino que Él dice, yo oro porque le sigan conociendo. ¿Tú le conoces? ¿Conoces tú a Dios? Yo oro al Señor que si tú conoces a Dios, que te rindas completamente a Él y dejes de ignorar su voz. Y si tú no le conoces, recuerda que la revelación máxima de Dios está en la persona de Cristo y sin Cristo no le podemos conocer. Solamente en Cristo podemos hallar perdón de los pecados. Esto no se trata de una religión, se trata de la diferencia entre el cielo y el infierno. Entrégale tu vida a Él. Pablo dice, yo oro porque puedan conocer más a Dios. ¿Le conoces? Yo espero que sí. Señor, es tan fácil pensar y vivir de la vida cristiana como si fuera una religión que solamente se trata de cumplir con venir a la iglesia, con escuchar y salir y seguir siendo los mismos. Padre, hemos aprendido en esta mañana que el conocerte o el ignorarte tiene consecuencias en la vida. Por eso Pablo oraba, oraba que los efesios que ya daban testimonio de fe y de amor tuvieran la plena convicción de seguir conociéndote. Señor, yo sé que aquí ya vemos quienes te conocemos y yo sé que hay quienes están ignorando tu voz y que están viviendo su vida para ti. Señor, trae convicción al corazón, trae convicción real de pecado y que podamos postrarnos ante ti, Señor, pidiendo perdón. Queremos conocerte más. Pero no conocerte para distorsionar la verdad, sino conocerte para rendir nuestra vida al Dios único y verdadero. Y Padre, que nadie salga de este lugar sin haber puesto su corazón a cuentas contigo. Esto es serio, este mensaje es serio, Señor. Ayúdanos a vivirlo y gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video.